DECISIONES Gracias por continuar en Canal 6. Esto es Decisiones. Hoy vamos a tener la visita de una referente de lo que se puede decir libertarios o liberales. Pero antes de eso, en el programa vamos a hablar de algo que para mi forma de ver es muy grave en Moreno. Nuevamente alimentos en muy mal estado, no en mal estado, en muy mal estado en la Escuela Técnica Nº 5 de Cuartel V. Esto es lo que le ha llegado a la escuela, le ha llegado a los chicos. Lo que usted está viendo es carne y es alimentos en pésimas condiciones, con gusanos inclusive. Uno de los chicos se descompuso porque habían comenzado a comerlos. Es decir, es algo que es aberrante y es difícil de entender con todo lo que ha pasado en Moreno y pasa. Esto no tenga el control adecuado y no se encuentren responsables tampoco. Le pedimos a la Intendente Mariel Fernández que por favor muestre quién es el responsable del control bromatológico de los alimentos que van a las escuelas. Porque esto no puede consumir los chicos, no puede ser que esto le esté llegando a los alumnos de las escuelas de Moreno. Acá hay personas que son responsables, hay alguien que tiene que dar la cara, explicar por qué estos alimentos llegan a las escuelas. Esto que usted ve en pantalla es las fotos que sacan los chicos, que sacan algunos docentes. Los docentes no pueden hablar, están imposibilitados de hablar, es una cuestión lógica a veces de control dentro del Estado, que no pueden hablar. Pero sí lo podemos hacer los medios de comunicación advirtiendo para que esto no vuelva a suceder. Y venimos de una seguidilla, ya del año pasado inclusive, de alimentos en mal estado. No importa de qué empresa, cómo es, qué es lo que pasa, pero en Moreno no puede estar pasando esto. Realmente da vergüenza. Si no llegase a ser así, por favor alguien que dé la cara y explique esto no es cierto, no es así. Que hable con los padres, que hable con los directivos para que se aclaren la cuestión. Pero la verdad, según nuestras fuentes, los que nos envían las fotos y de dónde salió esto, esto ocurrió el día miércoles, se pudo saber el sábado, recién, qué estaba ocurriendo en la Escuela Técnica Nº 5 de Cuartel V. Es una lástima. Y la verdad, estos alimentos dan asco. Esperamos la respuesta desde la municipalidad para saber quiénes son los responsables de esto. Tras una pequeña presentación, vamos a hablar con Claudia Baca sobre la libertad, sobre la política y sobre la política en Moreno de los libertarios, toda esta corriente nueva, nueva no, es muy vieja, pero sí muy en auge en este momento. Una pequeña pausa y volvemos. Gracias por seguir en Canal 6, Decisiones, y como decíamos antes de la pausa, hoy estamos con Claudia Baca, a quien le damos las gracias por venir a visitarnos a Canal 6 y tratamos de entender el espacio de los libertarios, se les dice ahora, los liberales, para ser más preciso. ¿Cómo están en Moreno? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están configurados? En el Moreno estamos hace rato, hace bastante, y estamos trabajando sobre todo en transmitir las ideas. Mucho más no estamos pudiendo hacer, pero sí charlar, abrir cabezas, comentar las ideas de qué se trata ser liberal. Yo creo que en la coyuntura esta, en otros momentos, por ahí se va hacia la izquierda, como una reacción ante momentos difíciles, adversos, ¿no? Estamos con una inflación arriba del 100%, más conflictos que tienen que ver más que nada con la inseguridad y todo eso, y esta vez la sociedad va hacia el liberalismo. Es decir, la muestra, creo yo, más clara está en Milley, en Esper, en el crecimiento que han tenido. Hay dos referentes, tanto Milley como Esper. Milley empezó antes, Esper empezó antes, pero bueno, Milley tiene su forma aguerrida y captó mucha gente y la forma de decir las cosas, y eso la gente lo empezó a mirar, y a partir de que lo miraron empezaron a escuchar. Y vos dijiste que estamos transmitiendo las ideas, y ustedes eso lo hablan con la gente, ¿qué es el liberalismo? Es decir, porque para muchos en un tiempo tuvo mala prensa, ¿y ahora? Es que cuando vos hablas con alguien sobre el liberalismo y se lo planteás, todos son liberales. Yo creo que lo charlamos por teléfono cuando te dije yo no conozco a nadie que cobre su sueldo y salga a repartirlo. O sea, cobras tu sueldo, pagas tus deudas, te compras lo que querés, o sea, ya a partir de ahí somos todos liberales. Y después, eso en lo económico, después en las ideas, en el respetar al otro, en la libertad de las cosas. O sea, no sé, no puedo pensar en otra cosa que no sea un pensamiento liberal. ¿Y esto en Moreno? ¿Ustedes se están uniendo? ¿Tienen otros militantes? Sí, somos unos cuantos, somos varios. Hay muchos atrás, gente activa, gente que por ahí no está tan activa, pero está activa en su lugar, hablando todos los días dónde va a comprar, con el almacenero, con el quiosquero, con sus vecinos. Y esa charla y el ejemplo, porque también el liberal tiene una forma de vida y vas con ese ejemplo, te vas mirando. O sea, no es solo hablarlo. Hay un proceder. En política se utiliza mucho el hablar mal del otro todo el tiempo, sacarle, es decir, hablar despectivamente por un lado y por el otro lado todos los errores que puede cometer el que está en el gobierno u otras ideas. En este caso van a ver al liberalismo como una salida, como una posible solución. ¿Y ustedes las están pensando esas soluciones? Sí, 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 yo creo que, o sea, sí, obviamente. Nosotros tenemos nuestros proyectos, nuestras soluciones a lo que es, implica Moreno o lo... hay proyectos más grandes que se pueden aplicar. Pero bueno, en sí hay una cadena, viene de arriba, en este caso es Esper, es el referente nuestro, que es el con el que coincidimos. Ahí vamos a lo electoral. En lo electoral ustedes están alineados con José Luis Espert. Y José Luis Espert era candidato a gobernador, ahora está dentro de lo que es Junto por el Cambio. Ahora va a formar una nueva alianza con la gente de los radicales, el ARI y el PRO. Se forma una nueva alianza, no se suma junto a Junto por el Cambio. ¿Y ya está seguro eso? Sí. Sí. Y ustedes también, a nivel local, les decía, a nivel distrital, en Moreno... A nivel local tendríamos que competir en un aspaso con lista propia liberal. Y bueno, y tratar de ganar las pasos y después veremos. Hoy es Junto por el Cambio. ¿En el futuro tendrá otro nombre o se mantendrá eso? No, hoy es otro nombre. Están barajando Juntos por la Libertad o algunos de esos. Y ahí ustedes competirían en Moreno. Claro. Y bueno, eso va a depender de la militancia, lo que sea, inclusive... Hay que hacer un gran trabajo. ¿Tienen candidato a intendente para eso? Todavía no está palabrado el candidato a intendente, pero... Quedan dos meses. Sí, sí. Está bien. ¿Es una jugada, por un lado, nueva, digamos? Sí. Sí. Es una jugada, o sea, para... Yo creo que sacar, para no restarle votos al espacio y sumárselos al kirchnerismo. Bueno, esta forma de juntarse, Esper, los Radicales, el Pro, el Ari, es sumar votos y hacerse más fuerte contra el kirchnerismo. ¿Ustedes sienten que en este momento hay un viento de cola a favor de ustedes? Sí. Sí, hay que saberlo aprovechar. ¿Qué les dice la gente? La gente está cansada. La gente está cansada. Yo estoy cansada. ¿De qué? De vivir como vivimos, de no ver que despegamos. Yo estas crisis... Lo hablo con mis hijos. Y yo digo, bueno, tranquilo, porque va a pasar, porque yo esto ya lo viví. Y así como ya lo viví yo, mi viejo me decía lo mismo, esto ya lo pasé. Y eso ya llega a un cansancio de estos años de democracia, de ejercicio, de madurarla. Y no, y la gente está cansada, porque sabe que puede estar mejor. No es cansada porque sí. ¿Dónde sentís vos que centra la crisis? ¿En lo económico, en la seguridad? No, lo económico es fundamental. Pero la crisis mayor que se está viviendo y la que nota la gente es la de los valores, la de la educación. Eso es terrible. Yo creo que primero hay que ocuparse... Como que lo económico sabemos que se puede encaminar. Que hay formas, que es más fácil. Pero hay que reconstruir toda una sociedad desde los valores, desde la educación. Los valores, la educación, la inseguridad. Y todos son por ahí temas generales que vienen de Nación. Y a nivel moreno, a nivel local, ¿qué ves? También se puede, pero se puede. ¿Cómo que no se puede? No hay que esperar que Nación haga algo. Desde su intendencia, desde su lugar, uno puede hacer cosas. Pero simples, pequeñas. No se hace porque no se quiere. Pero hay ordenanzas. Desde ver la vereda sucia, eso es educación. Si alguien está tirando un papel en la vereda, no. ¿Cuáles son los principales problemas que ves en Moreno? En Moreno, la inseguridad. Y la falta de respuesta contra la inseguridad. O sea, porque vas a hacer una denuncia, la comisaría te dice... No, hacerla por internet. Uno lo hace por internet, todo bárbaro, bienvenido. Pero empiezan porque me ha pasado. No tenés más datos o una foto mejor o esta no... O sea, chicle. Es un chicle hacer una denuncia. No llegamos a nada. ¿El tema de la universidad de Moreno, el conflicto que está teniendo con la intendente? Está en la justicia. Lo va a tener que resolver la justicia. Y sabemos que es un tema político. ¿Lo ves como un tema político? Sí, totalmente. Totalmente. Es decir, que se podría resolver con un llamado. Totalmente. Sí, sí, es muy simple. O sea, de hecho, creo que las partes no llegaron a hablar, nada. Pero en el medio hay una cantidad de alumnos que tendrían que estar tranquilos que van a tener su escuela y en este momento no la tienen. Están saliendo los chicos fuera de horario, yendo turnos de despertino, los más grandecitos, porque no tienen lugar para más aulas. Pero está bien. No, no. A ver, son dos problemas diferentes. O sea, hay que solucionar el problema de esos chicos que tengan su lugar. Ahora, mientras tanto, acá hay otro conflicto. Entonces, ¿qué le decimos? Bueno, chicos, bueno, esperen, porque acá hay un conflicto. No, trabajemos en solucionar eso. Y si la solución está en la uni, en la universidad, bueno, siéntense a hablar. O sea, no es tan grave. Pero son tironeos políticos para ver quién gana, quién se posiciona mejor. Y en el medio están los chicos. Ustedes puede ser que sean muy favorecidos por la gente, ¿no? Que los busque, inclusive. El día de la elección busquen la boleta de ustedes y los voten. Ahora, ¿tienen, volviendo a lo electoral, pensado armar toda una estructura? Porque son, no me acuerdo la cantidad, pero son como mil mesas en todas las escuelas. O sea, para fiscalizar. Para fiscalizar. Sí, obviamente. Ya hemos tenido en la elección pasada, lo hemos hecho. Gracias a Dios hemos tenido respuesta de la gente. Y bueno, tuvimos una fiscalización buena, con mucha camaradería, porque hay que reconocerlo, de otros partidos. Menos el oficialista, pero en ese momento era como que todos los fiscales nos pudimos ayudar entre todos. Y sí, hay que volver a armar la red. Claudia, ¿me das un minutito, una pequeñísima pausa y volvemos? La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. www.unm.edu.ar Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Este es un proyecto integral. Nosotros lo llamamos el proyecto del paseo ferroviario. Poder tener lugares de esparcimiento, lugares aeróbicos, trayéndole un mejoramiento de la calidad de vida a los vecinos. Y estando el sistema ferroviario presente, me parece que realmente es el objetivo para seguir trabajando. Seguimos en decisiones con Claudia Baca, que nos estaba comentando la visión que tiene de Moreno, la visión liberal sobre Moreno. Y preparándose también, por supuesto, para la campaña de este año. Con respecto a las escuelas, a la educación. Nosotros hacemos mucho hincapié en el programa y en el canal siempre, porque para Moreno el tema educativo es un tema clave. Con todo lo que pasó con Sandra y Rubén, con la cantidad de escuelas que tiene Moreno, en una población de 600, 700 mil habitantes que tiene, es muy bravo. ¿Cómo ves el tema de lo que va a ocurrir en una escuela? Que yo estuve hablando al principio sobre los alimentos. ¿Qué idea tiene? Sí, es un tema que lo vengo viendo, sigo las noticias, que no es la primera vez que entregan alimentos en mal estado. Y la verdad que no se entiende, porque debería haber controles. Hay una empresa, se contrata una empresa, que es la que envía eso. O sea, hay un control bromatológico, o sea, fallan los controles. Me parece que hay desidia, esa es la palabra. Y aparte, están los chicos, no les importa. O sea, obviamente, atrás de esto, no lo puedo asegurar, pero es casi obvio que hay un negociado. O sea, acá están, tanto la empresa que reparte el alimento, como el que tendría que hacer los controles, como el que, donde se hizo su contrato, se lo hicieron para embolsarse plata, nada más. Y no les están importando a los chicos. Bueno, manden eso. Es un horror lo que está pasando. Es un horror. No lo entiendo. Me genera mucha bronca y angustia. Me quedó un tema por ahí, para cerrarlo también, que es el tema de la inseguridad. Que vos lo tomás como el tema fundamental. ¿Qué solución pueden proponer ustedes? ¿Dónde está el problema de la inseguridad? El problema de la inseguridad está en muchos lados. La droga tiene mucho que ver, el narcotráfico, por supuesto. Y después volvemos a la educación y a los varones, porque hay una impunidad. Entonces vos vas a tener chicos apoyados por los padres, porque lo he visto, lo he vivido. Pero, donde es menor y saben que no les pueden hacer nada, le dan vía libre. Total, es menor. No va a preso. No hay castigo tampoco para el adulto. Entonces los chicos hacen lo que quieren. Cuando cumplen 18, si se la ven con más problemas, algunos paran. Otros, con droga de por medio, que también se influye mucho, siguen. Y no hay castigo. Porque está bien, el menor no va a preso, pero el más mayor tampoco. O sea, el arrebato, te robaron en la casa. Y bueno, es un arrebato más y por eso arma. O sea, no, la justicia no actúa tampoco, o no puede, o es tratada de manos, o no, no sé, no está capacitada, no sé ya qué pensar. Pero es un tema muy... O sea, que tiene solución. Partimos de la educación y de los castigos. Y premios. Porque el que hace las cosas bien, también hay que premiarlo. Y que se vea la diferencia. Bueno, bien. Claudia Baca, dirigente liberal de Moreno, encuadrada dentro de la línea de José Luis Esper. Por lo que se ve, están ahí en el momento de negociaciones, pero competirán también en las PASO dentro de lo que es el espacio de hoy en día, Juntos por el Cambio, hasta que no cambie el nombre, serás Juntos por el Cambio. Así que te agradecemos mucho la presencia acá en Canal 6 para exponer tus ideas y que la gente te pueda conocer también. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Al contrario. Seguimos con la programación de Canal 6. Muchas gracias. 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 Gracias.